bienvenido mi gente como están bienvenidos a un vídeo más de r swag el llegó la pampara de la pampara rindía comentan mi gente pero que estén súper bien que todos estén bien pero pero que todos estén súper bien gracias por el apoyo que me han dado en crowdfall estamos subiendo poco a poco los views los suscriptores veo gente interesado para que todos sepan voy a crear un gremio estoy esperando que entre más personas al disco todavía no he hecho muchos arreglos en el disco se llaman latin kings es latinos los reyes latinos ok entonces estoy creando este gremio voy a dejar abajo en la descripción el disco de este gremio que voy a crear en crowdfall espero que sea que se unan que se unan compartir ideas tu conocimiento compartirlo con los demás y hacer una buena comunidad bien unida ok eso es muy importante ahora vamos a lo que venimos voy a hacer un vídeo de tips de cómo empezar bien cómo empezar bien en crowdfall ok en tus primeros pasos entonces vamos allá no se fijen en esto yo he hecho algunas pruebas para hacer vídeo para ustedes algunas clases ese tipo de cosas yo hice un vídeo de top de las clases buenas que son para empezar son buenas para empezar ahora si tú quieres hacerte lo que quieras hacerte hazlo eso es cosa tuya ahora una vez tú suba una cuenta un tip muy importante algo muy importante una vez tú suba una cuenta las demás la puedes subir más fácil porque puedes compartir en el banco lo que tienes en el banco lo puedes sacar en otra cuenta eso es un tip muy importante algo muy importante que tienen que saber otra cosa es que todos los 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 personajes que te hagas no importa la clase van a tener el mismo nombre van a tener el mismo nombre no importa que use este este o este va a tener el mismo nombre que tienes en la cuenta ok otra cosa importante no olviden seguirme en twitch está abajo en la descripción del vídeo también síganme en twitch también hay un link por si quieren aportar al canal para mejorar mi setup y ese tipo de cosas ok bueno cambiando de tema bueno vamos a entrar al mundo en campaña yo siempre elijo el mundo del eu que es españa europeo tal y aquí abajo que muchos gringos así que no vamos arriba algo otro tips bien importante que no importa qué servidor elijas no importa qué servidor elija puede jugar en los dos y tu personaje va a funcionar igual a lo que te cambia el servidor es como para que un servidor te fluya mejor o si el otro te fluye mejor todo depende ok o sea que no importa en qué serve el juegue puedes jugar normal con tu personaje y todas tus cosas no tienes que crear tu nuevo personaje y bla 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 eso es otra cosa muy importante vamos a ver está cargando está cargando está cargando no olviden suscribirse dale like y compartir comentar muy importante comentar chicos quiero saber sus opiniones si le gustó el vídeo si que me recomiendan qué tipo de vídeo quiere que hagan que haga yo si quiere que haga de como una cosa muy importante es el crafting que es crear armas crear armaduras crear todo ese tipo de cosas ok hay mucho hay refinamiento y de metal de cuero de todo o sea es el juego tienen bastante cosas que hacer muy entretenido y lo mejor es que para crear un alma tiene mucho mucho concepto porque tienes que crear una pieza después la otra después la otra la unes perdón entonces eso te lo disfrutas como así caminando y así conociendo el gran mundo que tenemos en crap el crowd fall y ves y crowd fall y es crowd fall bueno ya vamos a empezar vamos a empezar vamos a ver dónde me quedé dónde me quedé dónde me quedé y pasamos allá y bueno así que no olviden que el disco está ahí abajo se pueden unir sería muy bueno quiero hacer una buena comunidad como le dije entonces vamos a darle vamos a darle carácter a todo esto con ayuda de ustedes claro vamos a ver a ver a ver está cargando está cargando está cargando cargó pregunta importante qué pasó aquí así no se ve la gema se ve la bolsita de lo cambiaron pero en algo un parche o algo no me di cuenta a ver a lo hay ok y bueno se lleva raro porque va a dar feo eso sí bueno vamos allá tips importantes que tienes que saber ok qué es todo esto de aquí es todo esto suave estos son los puntos ok aquí es donde tú repartes tus puntos yo estoy level 21 y el máximo de puntos que pude agregar le fueron 200 fuerza límite lo ven 200 mide la fuerza de un recipiente la fuerza influye en la bonificación de daño los límites del atributo no pueden superar los 250 ok entonces vamos vamos ahí estos son los puntos ok y lo bueno es que te lo dice aquí abajo aquí al parte de qué se trata el golpes críticos estos son los golpes críticos daño crítico ok bonificación de curación o sea de para tu curarte el poder de apoyo aguante ok aguante puede ser relevante sí o no puedes darle mucho punto o no tanto porque porque aguante viene siendo esta barra amarilla o sea tu personaje se cansa en poca palabra tu personaje se cansa entonces si esto se agota tiene que esperar que se llene no entera sino que suba para arriba un poquito y puedas hacer sea para atacar sea para minar sea para recolectar para talar árboles eso es para eso eso es como para los movimientos bruscos no para correr ni nada de eso eso es simplemente que se va degastando según tú lo usas ok vamos a ver vamos a ver vamos a buscar aquí algo donde a quien pegarle rápidamente entonces es el aguante ese aguante eso la salud también yo no le puse puntos a salud a vida porque no soy tanque tampoco no hice muchas cosas así estoy demasiado fuerte tío necesito talar 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 necesito talar o picar algo para que vean vamos allá el aguante sorry me pica un poquito como la nariz ok ven cómo se va degastando lo amarillo ahí ese es el aguante de recolectar minar y todo ese tipo de cosas otro punto importante es esto en que le di ahí si le das en ese punto que ellos te indican te dan experiencia o te dan un un bono extra de madera sea de minería de lo que sea otro punto importante resaltar es que estas más estas piedras es que estas piedras son muy importante esta si la puedes ver y tienes tiempo y recolectar recolecta bastante porque la vas a necesitar para mejorar tus armas eso es muy importante dios mío que lo que tengo tan ahí ok esta también es buena pero está aquí está que son escoria miren cómo se llaman las escoria con la mena ok estas son las mena esta sirve para crear porque a la hora de tu crear tus armaduras armas y esas es muy importante tener de estas muy importante lo supe ya ahora cuando llegué a ver level 21 cuando quería hacer mi arma esta fue una arma creada ok esta es una arma creada qué más tenemos por aquí para explicarle disciplinas las disciplinas hay algo que he querido averiguar y es que una vez te pone la disciplina no me la puedo quitar no sé por qué cuando encuentre esa forma voy a saber tienen que saber bien lo que se van a poner por qué digo tienen que saber bien lo que se van a poner porque es muy importante a la hora de comprar disciplinas súper importante chicos súper súper y le voy a mostrar por qué porque ahora quiero cambiar unas disciplinas y no me la puedo cambiar intenté darle a todas las teclas estoy tratando de buscar cómo quitarme las pero no puedo ok aquí estas son las disciplinas tú las compras estos son aquí las disciplinas tú las compras qué pasa miren estas disciplinas alquimista qué quiere decir esto que te va a dar ok alquimista te va a dar más opciones más recetas para que puedas crear más cosas avanzadas de alquimia tenemos aquí también joyero palmaduras tenemos peletero necromante fabricas fabricante de runas tenemos disciplina de la exploración armero cantero y tenemos map map postero ok map postero que después voy a ver qué carajo eso lo leo más tarde ok qué pasa que cuando las compras ahí aquí te dice también qué categoría son la mayor entonces tú busca donde venden la mayor aquí dice menor estas son las menores menor de exploración esta de exploración son estas estas son exploración tienes dos dos exploración dos menores y dos mayores entonces tiene que saber combinarla a la hora de usarla muy importante porque me pasó como dije no puedo quitarme la arrastro no se me quita no sé por qué mandé un correo a lo los creadores del juego para saber por qué no me puedo quitar y ponerme otra entonces está medio complicado ahí esa parte tiene que saber cuando elijas ok ejemplo yo tengo aquí leñador pero la compré cuando empecé el juego entonces me da una bonificación para leñar ok entonces yo lo quiero cambiar ahora para creador de runas para crear runas porque las runas las es planas otra cosa importante que tienen que saber es que si le dan a la letra i a la i latina normal le va a salir todo esto que está aquí entonces aquí tú caminando en el transcurso del juego donde sea puedes crear armas básicas armaduras básicas todo lo básico sin una mesa de trabajo ok mire ejemplo yo no tengo una mesa de trabajo y yo lo pongo aquí y voy a crear un cuchillo aquí tengo el cuchillo este cuchillo de peletero si quiero hacer aquí de recolección armas básica puedes crear cualquiera de estas armas claro crea la que usas vendaje puedes crear vendaje como creas vendaje con troncos entonces aquí si tú pones ejemplo un 3 o un 5 te dice la cantidad de tronco que necesitas muy importante esto le das ahí y creas tus vendas esas son vendas que te curan esas vendas se colocan aquí a la i esas vendas se colocan a donde te la alterna 3 alterna 2 y ese tipo de cosas ok automáticamente se colocan ven que yo la cree y ya se quedan ahí abajo con la poción y ese tipo de cosas vamos vamos a aquí vamos a ver algo importante ok donde estábamos estábamos aquí no se puede crear lo que sea aquí básico lo básico ahora si quieres crear avanzado semi avanzado armaduras de calidad armas de calidad y ese tipo de cosas tienes que ir a una herrería tienes que ir a la mesa de trabajo porque aquí hay mesas de trabajo igual que la comida mire comida lo único que tengo patatas y hierbas ahora la diferencia es que si voy aquí este es donde tú empiezas la ciudad empiezas luego hay unos portales que te teletransporta a otras ciudades que te lo va ahí con la misión es fácil de subir sorry lamento eso es fácil de subir los niveles así que no le voy a dar que uno tips de subir niveles y ese tipo de cosas es fácil de subir ahora si le voy a dar un tips de cómo hacer dinero rápido y ese tipo de cosas a lo primero level la montura la primera montura no tienes que comprarla pero si quieres la compras porque en una misión te la dan no recuerdo si la misión número 10 del día al 15 por ahí hay una misión que te dan la montura qué pasa no se repara chicos hasta ahora no evito que se pueda reparar no hay una mesa donde reparar las cosas o sea se agotan y se pierden ok se agotan y se pierden ejemplo mi caballo se está perdiendo no la durabilidad lo que le quedan 512 y no lo puedo reparar entonces lo que hago es que tengo otro aquí pero ya como estoy nivel alto puedo sacar plata bien rápido y si las cosas quedan más plata eso lo voy a compartir con ustedes en otro tipo de vídeo estas son las mesas ven joyería y se crean joyas cantería es de las de runas esa de runas sirve para hacer este tipo de hacha miren esta hacha hacha de piedra rúnica yo hice esta hacha mejorada porque le puse rúnica miren como dice hacha de piedra rúnica y tiene el nombre dice tu nombre dice el nombre que la creó y todo eso creo que me va la alergia bueno vamos vamos a seguir vamos a seguir entonces nosotros lo que vamos a buscar para crear armas armaduras que estoy creando yo ahora es esta de aquí a herrería mire dónde sale antes no me salía mire todo lo que me sale porque estoy en la mesa de herrería ok en la mesa de herrería que eso es lo importante qué mesa está micromante alquimista bueno vamos aquí déjame ver si me salgo déjame ver algo para enseñárselo bien claro en no me sale herrería pero si vas a la mesa de trabajo ahora si te sale herrería y te sale todo lo que podemos hacer una vez ya tengas nivel y puedas crear tu primer arma tiene que haber intermedia crea tu primer arma la intermedia porque porque para la avanzada necesita muchos materiales como aplique aquí se compra y se compra la que se compra se crean las cosas también compras alguno material lo puedes comprar directamente se crean las cosas pero no se crean armas completamente ahora intermedio sí pero avanzado no miren avanzado yo quiero la hacha grande mire lo que tengo que hacer tengo que hacer la pieza del mango tengo que hacer la pieza de la la hacha el filo tengo que hacer el polvo de ter que es esto esto si eso lo dan en todos los lados y asa de mano esa ya la tengo creada entonces ahora tengo que crear unas de esta como voy a crear esto bueno pues tú vas a componentes de armas de dos manos ok componente de arma de una mano aquí vamos entonces tengo que crear la cabeza esto ya lo tengo la barra cabeza de masa y dónde está hoja hoja papá aquí todo esto te lo pide y todo esto lo que vas a crear ok a distancia miren aquí están las armas a distancia esos son los componentes y aquí después que tienes todo lo componente entonces que creas porque tienes que llenar toda esa ranura para poder crearlo así que muy importante que sepan eso también sí y es lo mismo con la comida si vas a donde se hace comida si vas a la mesa de trabajo te da muchas opciones para crear diferentes comidas y diferentes combinaciones y todo ese tipo de cosas entonces eso es muy muy bueno muy importante ese tips también otro tips que es bueno es no es vender las cosas para vender puedes ahora si vas a vender objetos tú mata bichos mata mods haces misiones y te dan dropean armas sacas armas y ese tipo de cosas esto de aquí eso son en el cementerio que la saco con la pala ya está nivel 21 o 20 no van a poder usar la pala yo me preguntaba para qué servía la pala la pala sirve para excavar tumbas entonces las tumbas te dan ítems te dan este tipo de cosas que está aquí y lo puedes vender que más que más la moneda se usa aquí en el inventario o la puedes guardar en el banco ok vamos a ver a ver a ver para vender otra cosa muy importante a la hora de vender cuando vayas a vender estas armas no las recomiendo no gasten su dinero comprando nada de la tienda por ahora si lo quieren hacer sí pero lo puedes crear y mejor y los bichos te dan armas mejores que estas que compras o sea perderás dinero sin necesidad muy importante eso no olvides suscribirte darle like y compartir si te está gustando el vídeo mi disco ahí abajo está el disco del gremio latin gang así que lo invito a que se unan no lo olviden bueno vamos a ver tú vienes aquí aprieta la f y simplemente le das clic derecho a lo que quieres vender esto no vale nada que son estas piedras estas si no tampoco valen nada porque estas son para tramotar esta pala vale un peso ya está agatada esta cuchilla no la quiero la vendo esto son colas ok aquí te lo dice rabo de celdo los rabos son las cosas que más plata dan los rabos mira 140 de plata por vender las 7 los rabos son las que más dan rabo de ciervos rabo de celdo creo que hay también y unos cuantos rabos más ahí que eso da mucha plata si te pones a matar celdos y esa cosa sacas carne otra cosa muy importante o sea así que se venden las cosas clic derecho la vende o la arrastras ahí si la arrastras en la pantalla la arrojas ok perdón otra cosa muy importante es comprar artículos también miren pueden comprar los artículos como le dije puede comprar los artículos si tienes bastante plata si eres de eso que compra mucho en el juego y ese tipo de cosas pues bueno si gastas plata la puede comprar ahí para el chile tengo que saber usar estas cositas aquí esto es un material que es bien importante también pero si tienes lo material esto de aquí es venta de cantería eso lo tengo que ver más detalladamente porque creo que puedes comprar una parcela y ponerte a vender cosas vamos a ver eso con el futuro aquí ves puede comprar las piedras esta piedra cuestan 16 y yo la con menos este año y tú la consigue tú la puedes recolectar y las las usas o sea gastar 16 por cada una pero el que tenga plata lo puede hacer otra cosa muy importante que tienen que saber a ver a ver a ver a ver se me olvidé algo se me olvidé algo el mapa por si alguno no lo saben el mapa el mapa no es un mini mapa no es un mapa normal que pasa ves entre medio la pantalla encima ahí tengo el mapa eso que mueve la flecha según tú te vas moviendo te indica la dirección si sigo esa dirección voy a encontrar esta de acá entiende es una misión no sé si se bugeó o qué hoy tengo que ver no sé si se bugeó la completé pero no sé se bugeó o algo así pero vamos a ver entonces nada chicos eso es parte de las cosas básicas que tienes que saber para empezar a jugar después de todo todo lo demás está bien los talentos a muy importante talentos esta es la rama talentos tienes dos opciones porque tienes dos opciones porque puedes usar una configuración sea un daño que es a lo que yo me dedico o puedes combinarla con un poquito de tanque y tenga aguante y ese tipo de cosa ahora una vez llegas a este punto tienes que elegir entre las clases tienen diferentes clases ok tenemos el fortificación este espacio para disciplinas y tienes aquí brindomandio ok tú lo es lo que te conviene yo me voy por full daño yo creo que me voy a ir por la rama de arriba voy a completar esta rama de arriba creo que me voy por aquí ok así de sencillo hay muchas formas de irte diferente esto te da una súper daño esto aquí es como más equilibrado y esto aquí es como más como un chin poco tanque si no me equivoco luego voy a hacer un tutorial exactamente todas las ramas son diferentes así que bueno creo que no se me ha olvidado nada hasta ahora luego voy a hacer unos tips avanzados esto es como para empezar y para que entiendan otra cosa muy importante que lo van a aprender con el tutorial recuérdense que tengo un vídeo donde se puse cómo traducir las misiones al español ya que están en inglés no se cambian en inglés no se cambia si no sabes cómo poner sorry si no sabes inglés y las misiones no la vas a entender muchas sí porque ya tienes experiencia jugando otros juegos mmo bien pero si no tienes experiencia hay un vídeo que lo voy a dejar en la descripción lo voy a dejar en la descripción no lo voy a poner ahí arriba para que puedan ver cómo traducir misiones en inglés con una app una aplicación fácil y sencillo así que no olviden suscribirse darle like y compartir y espero que sigan apoyando a la pampara de la pampara yo soy r swagger prendido chau chau mi gente pasen buenas dejen su comentario dale like y comenta por favor dime que te pareció el vídeo de hoy chau chau